El señor gobernador, el ingeniero Cutlava García Jiménez, cual siempre está preocupado por nuestros jóvenes, por la educación, por el deporte y que de igual manera cuando llegó el presidente de la federación, lo llevamos a uno de los gimnasios en Jalapa, donde va a estar uno de nuestros gimnasios con los que fuimos favorecidos. Llegó el presidente de boxeo y le dijimos aquí va a ser uno de estos gimnasios. De igual manera el decirles que impulsar, ¿por qué? Porque un servidor durante muchos años practicó boxeo y siempre me ha gustado este deporte, te da disciplina, te da de igual manera a que no te rindas y les queremos decir a los boxeadores que están hoy aquí, que estas instalaciones y todo lo que hoy estamos aquí presentando es con mucho cariño, pero de igual manera porque sabemos que de hoy vamos a tener a grandes atletas que lograrán sus objetivos y de igual manera obtendremos muchas medallas a nivel nacional. Doy por inaugurado el cuadrangular de boxeo rumbo a Tokio 2020, que gane el mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.